Bienvenidos a este nuevo video, Windows 10 lo hizo otra vez y no me refiero a un bug de esos que te borran archivos o te sueltan pantallazos azules nada de eso, es una falla un poquito mas peligrosa ya que no la vas a notar, pero los atacantes podrían usarla para inyectar malware en tu computadora, pero no te asustes, te voy a mostrar la solución y te lo explicaré de modo que cualquiera lo pueda entender, comencemos La crisis del WannaCry Esto yo se que es viejo pero es solo para que entiendan lo que esta pasando, Hacia aproximadamente 3 años un ransomware llamado WannaCry puso en jaque al planeta entero al infectar 141 mil computadoras tan solo el primer día de propagación, Un ransomware es un programa malicioso que secuestra tus archivos con una contraseña y te pide dinero a cambio de recuperarlos, usualmente en alguna criptomoneda como el bitcoin, es una forma de chantaje y por lo tanto una estafa, lo grave del WannaCry no fue el hecho de que fuera un ransomware ya que hay muchos actualmente incluso para linux como el killdisc, el principal problema fue su capacidad de autorreplicarse, o sea de pasarse a otras computadoras por si solo y esto fue posible gracias a un exploit que afectaba a Windows 7 y Windows XP conocido como Eternal Blue ¿Qué es el Eternal Blue? Hace rato usé la palabra exploit ¿Qué rayos es eso? Básicamente es una forma de malware diseñado para aprovecharse de alguna vulnerabilidad presente en un sistema, el Eternal Blue fue desarrollado por la NSA, si esa agencia del gobierno estadounidense famosa por espiar a todo el mundo. Dicho exploit fue filtrado por un grupo de hackers llamado Shadow Brokers en abril del 2017 y luego en mayo del mismo año ocurrió el ataque global del WannaCry, el Eternal Blue se aprovechaba de un error en el SMB iniciales en inglés de Server Message Block, es una de las muchas piezas de Windows, esta específicamente sirve para compartir archivos e impresoras y fue tan grave porque permitía inyectar malware directamente a través de la red sin que el usuario tuviera que hacer nada, o sea la propagación del WannaCry no se debió a que algún incauto hubiera descargado algún archivo 100% real no fake, de hecho la mayoría no tuvo la culpa. ¿Qué es una vulnerabilidad? Esta parte será muy corta, simplemente es un error en un sistema, como los defectos de algunos juguetes, un hacker puede aprovecharse de este error o sea gracias a este el sistema es vulnerable y por eso se llama vulnerabilidad. ¿Qué pasó ahora? Bueno una vez que ya hemos entendido lo anterior podemos pasar al tema del video Se filtró una vulnerabilidad muy parecida y en el mismo sitio, o sea el SMB versión 3 presente en Windows 10 y Windows Server 2019 específicamente las versiones 1903 y 1909, esta es la que yo tengo, es tan parecida de hecho que podría permitir la propagación de amenazas como pasó con el WannaCry, pero con la pequeña diferencia de que todavía no hay un parche disponible. Cuando ocurrió la crisis del WannaCry Microsoft había liberado el parche meses antes pero a causa de los supergenios que desactivan las actualizaciones, entre otras cosas, la mayoría no lo tenía y por eso pasó lo que pasó. No hay que alarmarse, con lo que acabé de decir ahora todos están así, pero debo agregar que es menos grave de lo que parece, primero no se filtraron detalles técnicos del problema así que a los hackers les tomará algún tiempo desarrollar algún malware que se aproveche de este problema, de hecho es probable que Microsoft tenga el parche listo antes de que esto pase, segundo no es tan fácil ya que según Microsoft habría que crear un servidor de impresión o de archivos malicioso y engañar al usuario para que se conecte, lo cual es poco común que ocurra, es mas fácil convencerlos de que descarguen un archivo 100% real no fake. ¿Cómo protegerme? La parte buena es que no es difícil, puedes bloquear el puerto 445 desde el firewall de Windows Defender ¿Tío que es un puerto? Buena pregunta imagínate que dos ciudades están conectadas por varias carreteras, si cada ciudad fuera una computadora entonces cada carretera es un puerto, o sea son vías de comunicación a través de la red. También es posible ejecutar este comando en PowerShell que sirve para desactivar la compresión SMB esto protegería a los servidores, si no te dio tiempo de copiarlo tranquilo que yo te lo dejo en la descripción. Cabe recordar que estas son medidas temporales, el arreglo definitivo llegará con alguna actualización de Windows 10 por lo tanto la mejor forma de estar protegido es manteniendo tu equipo actualizado. Yo se muchas veces las actualizaciones también tienen problemas La mayoría de estos problemas ocurren con actualizaciones de características, las actualizaciones de seguridad suelen ser bastante inofensivas y de hecho cuando hay algún problema de este tipo ni siquiera afectan a la mayoría de usuarios así que estarás mejor actualizado que no haciéndolo. ¿Cómo se descubrió esta falla? De una forma un poco estúpida a decir verdad, fue por accidente, las firmas de seguridad Talos y Fortinet la publicaron porque pensaban que ya el parche estaba listo de hecho en sus sitios web instaban a los lectores a instalarlo, luego tuvieron que corregirlo pero ya era demasiado tarde, como sabemos una vez que algo es liberado a la red de redes adquiere vida propia literalmente. Otra raya para Windows 10, es tan común ver noticias de que hay un nuevo error en el sistema que muchos tienen la idea de que es el peor, estas noticias son como las del coronavirus, Windows o sea un poco exageradas, y aclaro que no estoy quitándole la gravedad al asunto. Como dije al principio Windows 7 y Windows XP tuvieron exactamente el mismo problema en el mismo sitio y fue mucho peor que el actual, así que si Windows 10 es malo a causa de esto entonces 7 y XP son peores, otro punto a favor es que como dije y a diferencia de lo que pasó con las versiones anteriores de Windows no hay detalles técnicos que sean públicos, cualquier grupo de atacantes tendría que hacer ingeniería inversa lo cual toma tiempo, tanto de hecho que es bastante probable que el parche esté listo antes. Pero ahora es tu turno, quiero saber tu opinión en los comentarios ¿Qué opinas de las fallas que han afectado a Windows 10? Participa el que no comente es porque cree que estará a salvo usando algún desatendido. Si quieres que te salude en una historia de Instagram solo pídemelo en un comentario si lo veo con mucho gusto lo haré, también suelo publicar el primer comentario de cada video en una foto así que apúrate comentar luego de ver el video, pero si no logras ser el primero no te amargues, yo igual te quiero. Windows 10 está a punto de cambiar radicalmente con Windows 10X, conócelo en este video que te dejo en pantalla, si quieres aparecer en los créditos y mirar los videos antes de tiempo apóyame en Patreon, los enlaces a mi Instagram y Twitter están en la descripción Yo me llamo Giovanni y gracias por pasarte por mi canal